Un cuadro que me decía que quería tú conmigo y solo daba un motorito y hasta un panita a mí y dije Eh, 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 eri percupido dije, eh, 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 eri percupido Una mala que en la afuera y le dio pa' fumar conmigo y cuando le pasé el olighter me bregó con el olvido y dije Eh, 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 eri percupido dije, eh, 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 eri percupido Ay, mami, no te vayas entendí con el bandido que rapa que quiero si yo te lo pido Ay, mami, no te vayas entendí con el bandido que rapa que quiero si yo te lo pido Ellos sin ahora no, si, eh, eh, eri percupido Ay, eri percupido Ey, eri percupido Ay, eri percupido yes, eri percupido En bel medio tiquillado con cupido, porque pide cuero que están por si me'd una flecha, me contigo Pero rabándola te lo digo, que yo no tiene en casa Me coger prefiero y yo pegame un tiro No sé cero sentimiento si lo hicimos Tú estás bien de culo, bien de teta, pero nacero contigo Casi, casi me velan en la blandino Atrás de esa peluca y di que uña si no, pregúntala Nino Ay mami, no te vayas entendi con el bandido Que rapa que quiero si yo te lo pido, ay mami No te vayas entendi con el bandido, que rapa que quiero si yo te lo pido Pero rapa que quiero si yo te lo pido Ay mami, no te vayas entendi con el bandido Pero rapa que quiero si yo te lo pido De luna a luna nosotros andamos cabreados Con el Crepe y G&B me muevo pa' todos los lados A tu diligencia tú, que en los coros te quedas Y no te lleves de cupido, no presume ese cuero to' rejugado Ay, tú no sabes que esa perra se le ha dado Ay, yo soy lo más crudo que por tu vida he pasado El culpa de una mala por dentro estoy congelado Amor, le tengo el de 30, que sé que no me va a dejar bobiado Un cuerno que me decía que quería tú conmigo Y se lo daba un motorito y hasta un panita a mi y dije Eh, 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 eri per cupido diga Eh, eh, eri per cupido Una mala que en la fe en la fe Y le dio pa' fumar conmigo y cuando le pasé Un lighter me brrogo con el olvido y dije Eh, 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 eri per cupido diga Eri per cupido, ay mami No te vayas entendi con el bandido que rapa que quiero si yo te lo pido Ay, mami no te vayas entendi con el bandido que rapa que quiero si yo te lo pido Ay, mami no te vayas entendi con el bandido que rapa que quiero si yo te lo pido Rp cupido, Rp cupido your sister lp, Rp cupido. Rp cupido, Rp cupido, Rp cupido, Rp cupido, Rp cupido, Rp cupido. Hey, que no tu sabes. Que en vì lo de grano oye, Randy pela trata, Karen. Variety within en el mimito de Douch ça. Rai, file, prende el toque.